No, bueno, lo hablé yo hace un rato aquí y el profe lo mencionó también. La verdad que todos sabemos cuál es la exigencia de un equipo como Olimpia. Una vez que se planifica el inicio de cualquier temporada, pues obviamente se trazan los objetivos. Y en este caso, pues obviamente que aspiramos a tratar de ganar los dos campeonatos en los que vamos a estar participando. En aquel entonces, pues obviamente también la idea o lo que nos planteamos era tratar de recuperar el título nacional. Porque pues en ese momento teníamos tres años y medio de no ganarlo. Y la intención pues obviamente era tratar de volver a obtenerlo. Y afortunadamente pues gracias al trabajo y al esfuerzo de todos, pues se lograron no solo uno, sino que cuatro campeonatos seguidos. La verdad que ahorita pues la idea es tratar de volver a ser campeón, tanto a nivel nacional y pues en el internacional. Obviamente que sí nos ilusiona el hecho de poder también aspirar pues a ganar, hacer el equipo que gane por ser el único equipo, mejor dicho, que gane dos veces el torneo de la liga de CONCACAF y ganar el primero y el último edición de este torneo. La verdad que sí es una ilusión pues que tenemos, que la tengo yo, la tiene la junta directiva, la tiene los jugadores, el cuerpo técnico y obviamente toda la afición. Así es que esa es parte de la meta que nos estamos trazando y por lo cual se va a tratar de trabajar y poner el mayor esfuerzo, ¿verdad? Como dijimos, nosotros teníamos hace seis, no hace seis meses, sino sí teníamos la necesidad en algún momento todo el cuerpo técnico de poder hacer un bloque, un parate en el medio de este proyecto teniendo en cuenta las necesidades familiares que teníamos cada uno, cada uno en lo suyo, la lejanía hoy justo lo hablábamos con Pablo y con los profes que creo que la pandemia aceleró un poco esa sensación de lejanía que teníamos con la familia y en el caso, bueno, de las situaciones que hemos vivido y que hemos decidido apareció una posibilidad muy difícil que es gracias también a lo que habíamos hecho en Olimpia de dirigir a un equipo grande de Argentina con todos los problemas que traía. En ese interés, el día que nos fuimos, le dijimos al presidente que nuestra intención era regresar algún día y bueno, acá está la situación de esta vuelta. El ingreso de grandes jugadores, el plantel no se ha resentido de cara a lo que hemos tenido, al contrario, si analizamos, hoy tenemos a un Moya, a un Boni, que se han agregado también, a un Chirinos que en la época nuestra estaba lesionado, a un Jorge Álvarez que había jugado poco, bueno, hemos recuperado a Cacillo que no estaba, es decir, si analizo el plantel del tetracampeonato a hoy, pienso que estamos mucho mejor y como dije antes, la obligación de Olimpia es campeonato que juegue, campeonato que gane, por eso el margen es muy fino entre lo que es el éxito y el fracaso, porque capaz que quedas a un partido del éxito y es un fracaso, así que tenemos claro que en un club como Olimpia hay que ganar siempre y en cuanto a la posición de lateral izquierda, a lo mejor es la única posición que hoy no hay jugadores de característica lateral, es lo que se está buscando, el club maneja algunas variantes y se tratará de elegir lo mejor de cara a lo que venga. En el caso de los pedidos fui consultado, fui consultado por el presidente y por Oma y tuvimos, bueno, a Mermonte lo conozco claramente de haberlo enfrentado acá y más bien de verlo en los partidos que ha jugado en Estados Unidos contra Olimpia, ya que uno seguía siempre a Olimpia y después uno empieza, lógico, a buscar muchísimo más material y estamos en presencia de un jugador de gran pie, de muy buen remate, de muy buen manejo de pelotas y que son incorporaciones importantes y la diferencia no es ninguna. Yo encuentro la misma, es decir, cuando nos tocó venir a lo mejor la presión era grande porque hacía mucho que no se salía campeón, ahora hace seis meses que se salió campeón, así que la presión para mí es un poco menor. Sí, la misma obligación de siempre es ganar y tratar de ganar los títulos que te toque jugar, eso está más que claro. Nos ha pasado hasta con el Tetra, durante el Tetra veníamos de salir tres campeones, estábamos en semifinales y cada vez que te tocaba perder un partido era un desastre generalizado. Bueno, esto es lo mismo, así que sabemos que venimos a lo mismo y venimos con las ganas de poder conseguir, no digo lo mismo, ojalá sería fantástico, lo mismo o más, pero venimos que es claro que ya de entrada hay necesidades de ganar.